Para que exista seguridad en las calles, es necesario que haya elementos de las fuerzas públicas. Pero también es necesario que participemos nosotros, los ciudadanos, por medio de la denuncia. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada el 2017 por el Inegi, en México, 93 de cada 100 delitos que se cometen no son denunciados. Cuando denunciamos, permitimos que las autoridades realicen sus funciones de persecución de los ilícitos y que los delincuentes paguen por sus crímenes. Además, con la denuncia se podrá prevenir la comisión de delitos. Las autoridades que reciben tu denuncia han mejorado la calidad y el tiempo en la atención. En Morelos, puedes denunciar llamando al 911 y al 089 o el número directo de la Fiscalía General del Estado, 01800 911777. También puedes escribir a denunciaanónima.fiscaliageneral.morelos.gov.mx O puedes acudir a cualquier agencia del Ministerio Público a presentar tu denuncia formal de hechos. Contigo, los buenos seremos más.